A lo largo de tu vida pasarás 4 años y un mes en un coche. Así que, disfrútalo. Conocerte mejor nos llena de inspiración. Descubre por qué en CitroënInspiredbyU.com Un grupo de 80 subsaharianos han partido esta mañana hacia la península. La mayor parte de los inmigrantes son nacionales de Guinea, Conakry y Camerún. Una nueva salida que permite descongestionar el centro de estancia temporal para inmigrantes tras las dos masivas entradas de los meses de octubre y diciembre. Ambiente de fiesta entre quienes viajaban ya con todos sus papeles en dirección a distintos centros de acogida de territorio peninsular. Muchos compañeros acudieron a despedirles, esperando ser ellos los protagonistas para una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!